Con mucho fervor patriótico, los jóvenes del Bachillerato Musical, impartido en el Instituto Técnico Obrero Empresarial Don Bosco, hacen sonar la melodía que despierta el orgullo de todos los salvadoreños. El Himno Nacional de El Salvador. Este lugar ubicado en San Salvador es un semillero de talentos que con el apoyo de donaciones y ayuda estatal ha formado a niños y jóvenes artistas desde 2012. Contamos con una orquesta sinfónica, contamos con el programa de educación musical que se da todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Prácticamente no existe ningún costo para los alumnos que estudien acá. Tenemos por ejemplo el Bachillerato Técnico Vocacional en Música, que somos el único Instituto de San Salvador en ofrecerlo. El programa musical ha cosechado frutos a nivel internacional con participaciones e importantes reconocimientos debido a la diversidad de géneros que tocan y cantan, de la mano de 17 maestros que en su mayoría se formaron en la misma orquesta. Somos la única orquesta centroamericana de tocar en el Kennedy Center de la ciudad de Washington. Además hemos hecho giras con la Orquesta Sinfónica de las Américas. Todos los años nos visita nuestra orquesta hermana, más o menos como padrina, que es la Orquesta Sinfónica de Madrid. Vienen alrededor de 17 de los mejores maestros de Madrid. Todavía es decirse del mundo. Actualmente la orquesta y coro está conformada por casi 500 estudiantes, quienes reciben educación musical y académica, con horarios que permiten además la formación profesional y artística. No es necesario estar siempre en la música, pero encontrar un arte y encontrar un lugar donde nosotros podamos expresarnos, sentirnos libres y no estar en cosas malas, sino que encontrar algo bueno en cualquier lugar donde vayamos. El curso más valioso que tenemos y con el que todos nacemos es el tiempo y lo más importante es saberlo aprovechar. Saberlo en qué invertir, saber en qué dedicar tu fuerza, espacio y energía. El mejoramiento de su rendimiento académico, autoestima y la capacidad y actitud para afrontar situaciones de la vida son otros elementos que forman parte de cada nota musical. Con imágenes y redacción de Faustino Sánchez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com